Macabeo 5 Macabeo 6 6 Hazón hacía cruel matanza de sus propios ciudadanos sin caer en cuenta que un éxito sobre sus compatriotas era el peor de los desastres. Se imaginaba ganar trofeos de enemigos y no de sus compatriotas. 7 Llamado también Macabeo, formó un grupo de unos 10 y se retiró al desierto. Llevaba con sus compañeros, en las montañas, vida de fieras salvajes, sin comer más alimento que hierbas, para no contaminarse de impureza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!